Me decía mi abuelo, me decía, el problema no es el problema, el problema es tu reacción ante el problema. O sea, el problema no son las cosas que te pasan, el problema es cómo les das un significado y cómo las encaras y cómo las enfrentas. Y entonces eso que para muchos podía resultar el momento más estresante o el momento más complicado, yo lo veía o lo resignificaba hacia otro ángulo en el que yo decía, estos son de los momentos por los que vale la pena vivir. Estos momentos, estos highlights, estos puntos de inflexión en el que vives intensamente, en el que tu corazón palpita el 10,000 por hora o en el que pierdes el aliento de la emoción de lo que estás a punto de experimentar, son los poquitos momentos por los que vale la pena vivir. Y así desde chico le di ese significado y a la vez, al mismo tiempo, me nutría y me daba la oportunidad de disfrutarlos mucho porque yo no sabía cuántos de esos iban a existir en mi vida. Oye, y para alguien que tal vez no ha tenido este condicionamiento positivo de resignificación de miedos, que es algo que yo también he oído mucho y que hoy se aterra, ¿cómo puede alguien empezar a cambiar el significado de las cosas? O sea, ¿tienes alguna práctica, alguna metodología que utilizas cuando de repente se te olvida que eso es para lo que vives? Fíjate que es bien interesante, pero la única manera, en mi opinión particular, de sacudirse los miedos es con la acción. O sea, yo leí por ahí el otro día un libro muy interesante que les recomiendo mucho que lean, se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Es un gran libro de Manson que seguramente han leído. Tiene un par de libros, pero el primero de ellos habla de las tres cosas con las cuales uno puede sacudirse los miedos y empezar a hacer algo diferente en su vida. La inspiración, la motivación y la acción. Y la inspiración es algo que todo mundo tenemos. A todo mundo se nos ha ocurrido en algún momento hacer un negocio, abrir una empresa, aventarnos a una actividad que desde siempre hemos soñado con realizar. La inspiración no es suficiente y esto no te quite el miedo. La inspiración simplemente te sirve para ir orientando tu acción hacia a cierto lugar. Después la motivación, que son las motivaciones más intrínsecas, las razones por las que finalmente haces las cosas, son las que te avientan a la acción. O sea, si tus motivaciones intrínsecas son reales y están ancladas en algo mucho, muy potente, mucho más potente que el dinero y que la fama, seguramente vas a tener el coraje para aventarte a la acción. Pero es en la acción donde pierdes el miedo. Ahora estoy hablando mucho en mis conferencias con algunas empresas de liderazgo y hablamos de liderazgo que cuida y reta. En inglés le llamamos dare and care, cuidar y retar. Y no es a través de la sobreprotección que tú le quitas el miedo a las personas. Es cuidándolas, desde luego, pero también al mismo tiempo retándolas e impulsándolas a la acción. Y en la acción, cuando hacen una primera acción, aunque sea chiquitita, eso les sacude el miedo. Me acuerdo haber escuchado un podcast cuando entrevistaste a Juan Manuel Márquez, el boxeador, y él decía justo eso, ¿no? Decía, se me quita el miedo cuando suelto el primer golpe o me sueltan el primer golpe, ¿no? En la acción es que pierdes el miedo, pero lo que te lleva a la acción es la motivación. Y las motivaciones intrínsecas, potentes, poderosas, trascendentales, son las que uno tiene que encontrar en su vida para poder decidirse a entrar a la acción. Sí, Juan Manuel decía que él estaba sentado afuera del ring esperando a su primera pelea profesional y que oía nada más los golpes y que dijo, esto no es para mí, pero que en el momento en que se subió, todo cambió, ¿no? Y yo también leía hace poco que de lo que se alimenta el miedo es de tiempo. Y que si quieres ahogar al miedo, quítale eso de lo que se alimenta y le quitas el tiempo. Este tiempo en el que cocinas, ¿no? Y la ansiedad sigue burbujeando en la panza y cada vez es más nervioso. Es como cuando te, no sé si te has echado el bungee, pero estás en la orillita y esos 10 segundos que te están contando, ya mejor empújame, ¿no? O sea, ya no me hagas esperar.